Muy buenas noches ante todos. Mi nombre es Cleia Villanueva Cuevas. Soy alumna del cuarto año de nivel secundaria de la institución educativa Tresnevallo de Baños. Mi presencia favorece a que mi persona está participando en el concurso de Fuegos Florales Nacionales 2020 en la disciplina de baile tradicional. Y en este caso les voy a presentar el baile de los carnavales. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Qué lindas costumbres de mi pueblo! ¡Con la orquesta! ¡Caballeros de Carta! ¡Y qué de olimpio, caballeros! ¡A la ronda, la ronda! 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 ¡A la ronda, la ronda, la ronda! ¡A la ronda, la ronda! ¡A la ronda, la ronda! ¡Una vuelpecita! ¡Otra vuelpecita! Y ahí están las guapísimas orfetrices ¡Dania y Carmencita! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Lleva! Para el personal administrativo, Willy, Elida, Gremer, Nicolás, Raúl Manuel ¡Dios días! ¡Esoxi, estorno! Bien, chapapeadito, que se rompa el zapato. Bien, chapapeadito, que se rompa el zapato. Bien, chapapeadito.